¿Cómo están amados hermanos? Seguimos con este seminario de intercesión con el que Dios nos está bendiciendo porque en este momento yo me siento también muy bendecida. Soy la pastora Ana Lucía Orozco y deseando que aprendamos y tomemos las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto que sea una práctica diaria en nuestras vidas. Es muy importante que seamos cristianos no que están en la vanguardia sino caminando hacia adelante en los primeros filas de los escuadrones del Dios viviente porque él es Jehová Sabaot, el Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos celestiales. Y hemos estado compartiendo la importancia de saber las armas, los versículos específicos contra las necesidades o el ataque que venga contra nosotros. Es importantísimo conocer esto, hacerlo en voz alta, declararlo mientras usted está en su oficina ahí bajito o va en su carro o está en su casa, en su dormitorio. Es importantísimo hablar la palabra porque les repito ese versículo que para mí es una gran bendición y que nuestro padre Adonai Jehová de los ejércitos nos da testimonio de que su palabra tiene un poder, un poder que se desata cuando lo hablamos, cuando la declaramos. Dice así, así también, en la palabra que sale de mi labio no volverá sin producir efecto sino que hace todo lo que quiero y cumple la orden que le doy. Para que haya ese poder desatándose, saliendo por el poder del Espíritu Santo tenemos que hablarla, declararla, decirla, de día, de noche. ¿Sabe qué dice Marcos 11, 23? Que todo lo que digeres, si digeres, oiga bien, si digeres a algún monte, quítate y échate en la mar y no dudares en tu corazón, sino lo que digas, lo que dices, lo que digas te será hecho. Lo que dices, lo que digas te será hecho a través del poder de la palabra de Dios. Cuando en Génesis 1, si usted lo puede leer ahí en su casa, en Génesis 1, durante la creación, siempre, siempre, usted lo verá, que dice Y dijo Dios, no dice, y Dios pensó, y dijo Dios, sea la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y dijo Dios, produzca la tierra, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo el capítulo 1 del Génesis, el poder de la palabra, Él es nuestro Padre, es un Dios creativo y nos ha dado ese poder. Marcos 11, 23, lo que dices, lo que digas, te será hecho. Por eso hay que hablar la palabra de Dios en todo momento. Amados hermanos, como les he dicho en anteriores intervenciones, no es un seminario que te está costando nada, sino el amor que el Señor ha puesto en mi corazón. Por tanto, pueblo de Dios que no sabe interceder. Vea lo que dice este versículo. Los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como humo. Oiga, ¿quiénes son los enemigos del Señor? Los espíritus, los demonios, todo lo que quiere estorbar la obra de Dios. Eso está en el Salmo 37, 20. Salmo 37, 20. Gloria al nombre de Jesús. Armas específicas para luchas específicas. Oiga qué belleza, oiga qué belleza este versículo. Este versículo ha sido, nos ha acompañado por casi 37 años de ministerio. Con tanto enemigo que levanta el diablo contra uno. Enemigos afuera y a veces enemigos adentro como le pasó a Nemías. Nemías tuvo que lidiar con enemigos dentro del mismo pueblo. Pero vea qué tremendo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Isaías 54, 17. Entonces, amado hermano, usted toma, amada hermana. Usted toma este versículo en momento de intercesión y se lo dice al enemigo. Recuerde, al enemigo escrito está, como le dijo Jesús. Satanás, escrito está, ningún arma forjada contra mí, contra mi casa, contra mis hijos, contra mis finanzas, contra mi iglesia, ningún arma forjada contra mí prosperará. Y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y la salvación de Dios vendrá. Ha dicho Jehová Satanás, así como Jesús le habló. Y luego se le recuerda al Señor, el mismo versículo. Señor amado, en tu palabra dices que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y sigues diciendo el versículo. De esta manera el Espíritu Santo te va a ir guiando, vas a ir aprendiendo la palabra, que también va a renovar tu mente. Porque tienes que dejar el lenguaje negativo, el que no puedo, que estoy enfermo, que no tengo, que soy torpe, que mi hijo es rebelde, que mi esposo es tal cosa. Todo ese tipo de vocabulario tiene que cesar para desatar la fe y lo que dice la palabra de Dios. Creerla en el corazón y hablarla en voz alta, fuerte, con autoridad de Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mañana veremos otras armas más. Y recuerde hermano, usted tiene que estar bajo cobertura espiritual, tiene que estar bajo cobertura espiritual. Si usted nos está viendo aquí en Costa Rica, en San José, no tiene donde congregarse, yo le animo a venir a nuestra iglesia, que somos una iglesia a la que Dios nos ha llamado a formar a las personas. Estamos cerca del Parque de la Paz, aquí en San José, Costa Rica. O puede llamar a los diferentes números que aparecerán ahí en la pantalla. Un abrazo, bendiciones y nos vemos mañana. Si estos videos y esta ensañanza que yo sé que es del Espíritu Santo está llegando a tu corazón, no te olvides de comentarnos y también de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.